Canelones fáciles de pollo. Empezaremos con las espinacas que pondremos en un bol amplio con un poquito de agua y sal. Tapamos con papel film y las cocinamos en el micro a máxima potencia durante unos cinco minutitos. Después dejamos que se enfríen, las escurrimos bien presionando con las manos y reservamos. Mientras desmigamos el pollo en otro bol y le agregamos las espinacas cocidas. Añadimos una cucharada de ajo seco, las pasas, un huevo y unas cuantas cucharadas de queso ricota. Mezclamos con las manos bien limpias y reservamos. Aparte ponemos la nata en un cazo con la salsa de tomate y abundante pimienta negra, como si no hubiese un mañana. Mezclamos y cocinamos bien la salsa para que espese durante unos cinco minutos, agregando abundante queso parmesano picado bien finito. Para montar los canelones extendemos las placas de pasta guantón, de dos en dos y humedeciendo los bordes con el dedo para pegarse entre sí. Ponemos el relleno, doblamos la pasta sobre sí misma y ¡tachán! Canelón al canto. Y así, con todo el relleno poquito a poco, nos vamos haciendo una buena cantidad de canelones, que luego caen todos, te lo digo yo. Para emplatar, servimos una generosa ración de canelones. Napamos con la salsa de tomate y nata, ponemos una pequeña cantidad de mozzarella desmigada por encima y horneamos a 200 grados durante unos siete minutos. Terminamos con el grill para que la mozzarella se churrusque ligeramente y servimos con un poquito más de mozzarella fresca desmigada, unas hojas de albahaca y ya tenemos lista esta impresionante receta. ¡Canelones express! ¡Que os aproveche! ¡Gracias!